Amigos, el video que van a ver a continuación es básicamente como se cambian los árboles de levas y los buzos de un motor M156, ahorita en este caso en una camioneta ML63 2008. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es drenar todo el aceite de la camioneta, eso es lo primero, después nosotros lo que hicimos fue quitar la fascia, desmontamos el radiador para tener más espacio, hay que también quitar la banda, es muy importante que tengan mucho cuidado con todas las mangueras ya que las conexiones vienen viejas, a nosotros se nos tronaron algunas, tuvimos que reemplazarlas, después hay que quitar esta parte, después se quitan los filtros de aire, aquí con estos tornillos, los dos sensores, las dos abrazaderas de acá, salen estas partes aquí así, de los dos lados y así se va quitando todo, después se quitan estas dos gomas, hay que quitar las conexiones de las bobinas y nosotros le pusimos, hay que bajar el arnés y nosotros le pusimos unas toallitas azules para que no se llenen los conectores de aceite, es muy importante, después de eso ya nos seguimos aquí con los 11 tornillos de la cabeza, hay que quitarlos todos, son un torque, ya que quitamos esto ya tenemos acceso a los árboles de levas y a los buzos, también hay que quitar esta placa delantera que es donde vienen los elenoides y lectores del tiempo, después lo que sigue ya que tenemos todo esto desarmado, ya están ahí los árboles de levas, lo que hay que hacer es quitar las bancadas de los árboles de levas, es muy importante que mantengan el mismo orden de como venía armada, nosotros lo que hicimos fue reemplazar un árbol de levas, pero si quitamos todos para revisarlos, eso está a juicio de cada quien, igual nosotros solo reemplazamos el árbol de levas dañado y reemplazamos todos los buzos, en este caso nosotros teníamos dañados dos buzos, pero reemplazamos todos los buzos, ya ustedes, bueno está a juicio de cada quien, si reemplazan solo los dañados o todos, un tip bueno es que ya que como son motores muy precisos, el buzo viene de una medida muy específica, entonces al momento de quitar, de sacarlo de donde está, es muy difícil de sacarlo, entonces un tip que nosotros hicimos fue comprar un imán, lo tomamos y ya lo podemos sacar sin que se dañe, de igual forma para meterlo, bueno para los que no saben que son los buzos, los buzos es una pieza intermedia entre el árbol de levas y el resorte que va a la válvula, entonces en nuestro motor se dañaron dos y reemplazamos todos los buzos, es una pieza como esta, bueno amigos les muestro un buzo bueno, este es un buzo original igual, pero no está dañado, este es el buzo dañado que fue el que daño nuestro árbol de levas, amigos otro tip es que es muy importante que siempre mantengan todo limpio, más que nada adentro del motor todo tiene que estar limpio, cuando quiten las piezas después de eso limpien y antes de ponerlas otra vez limpien, y cuando se ponen las piezas hay que poner un poco de aceite en cada una de ellas, y bueno más adelante van a ver como fuimos armando todo amigos esta reparación que hicimos, si lo hacen ustedes les puede ahorrar más o menos de 30 a 40 mil pesos en la agencia y bueno tag 27 ml de levas cuando edga el binder a 20 mil pesos no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que pasa es que empezó a hacer un ruido en el motor, entonces lo decidimos abrir para ver qué era lo que estaba pasando. Si quieren acercarse un poco para que vean qué es lo que pasó, este es el árbol de levas y está dañado aquí una de las levas. Aquí tenemos el buzo que se dañó, los dos se dañaron. Entonces nosotros queremos hacer este video en español dándoles la información que conseguimos nosotros que nos costó mucho trabajo. Para que quien le sirva pues pueda utilizarlo en la camioneta. Entonces quieren acercarse al motor, vamos a ir haciendo paso por paso. Ahorita están destapadas las dos cabezas y algo muy importante para comenzar es que aquí trae una marca que significa 40 grados. Esta marca tiene que estar alineada con esta línea de aquí. Así dice el manual, a esto marca 40 grados de alineación. Todo esto es para alinear los árboles de levas. Ahora, hay una herramienta especial que se venden para hacer la alineación del motor M156 de Mercedes-Benz AMG. Entonces ahorita les vamos a mostrar como se alinean los árboles. Entonces amigos les vamos a mostrar como montar la herramienta especial para alinear los árboles. Lo primero, aquí en la parte trasera se puede observar una lámina que viene dentro del paquete. Esta lámina es lo primero que se tiene que montar ya que en la parte trasera del árbol de levas hay una ranura. Esta ranura tiene que ir hacia arriba siempre y va alineada sobre el bloque de la cabeza. Entonces esta ranura siempre hacia arriba. Si la llegaran a poner hacia abajo no va a entrar, entonces nunca se va a hacer la alineación. Tiene que ir la ranura siempre hacia arriba, así en las dos. Entonces la parte, la pieza de metal entra así en las dos. Aquí se puede observar. Nosotros ya la pusimos con las ranuras hacia arriba y ya entra esto. Después, lo que sigue es poner esta parte de la herramienta aquí. Es muy importante que estos estén flojos. Entonces aquí entra la herramienta así y se atornilla. Esto para darle la alineación a los árboles de levas. Es muy importante. La línea naranja del árbol de levas va en la parte del escape, que es exhaust, abajo. Algunos árboles de levas traen una línea verde o azul que significa que van arriba. De todos modos, con el número de parte y en el manual, dice que árbol de levas va a intake y cual va a exhaust. Después estos son los timing adjusters. Aquí es muy importante que tengan el número de parte viendo hacia arriba. No a 90 grados, pero imaginándonos la cabeza hacia arriba. Por eso están viendo así. Aquí amigos, si tienen alguna duda del número de parte del árbol de levas, debajo de aquí. Aquí pueden encontrar el número de parte de los dos. Los cuatro árboles son distintos, están en diferente número de parte. Y algo muy importante es que los dos timing adjusters se ven igual, pero son diferentes. Traen número de parte diferente. Entonces es muy importante que cada uno lo pongan donde va. Uno es intake y uno es exhaust. Aquí dice en alemán EIN, que es intake, de entrada, que está aquí donde entra el aire. Y después Aus, que es exhaust, donde sale el aire en el escape del otro lado. Algo que se me pasó comentarles amigos, aquí si se acercan. Aquí en los timing adjusters son dos engranes que tienen un juego. Entonces cuando los engranes están en la mesa de trabajo hay que meter un tornillo para engranarlos. O sea que queden parejitos. Y en la herramienta de hecho nueva te trae ahí el adjuster para ponerlo derechito. Se alinea todo y ya que está alineado entonces se quita este tornillo que ahorita se los voy a mostrar. Así se quita y como pueden ver aquí está el hoyo y ya queda suelto para que empiece a trabajar como debe de ser. Entonces es muy importante armarlo con el tornillo y ya que está alineado quitamos el tornillo. Esta es la herramienta que estamos utilizando. Es para el motor M156 que en este caso es una camioneta ML63 AMG Mercedes Benz. Pero también se aplica en el S63, R63, S63, CLS63 y CLK63. Aquí esta es la herramienta para ajustar la parte final. Que es muy importante. Trae dos caras. Exhaust e Intake. Entonces una va de un lado va de una forma y del otro lado va de otra forma. Es muy importante. Por ejemplo aquí tenemos Exhaust lado derecho, Intake lado izquierdo que es así. Intake lado izquierdo, Exhaust lado derecho. Entonces así la vamos a colocar. Otra cosa que es muy importante es que aquí trae unas guías. Estas guías tienen que entrar dentro de aquí. De la parte de la cabeza del motor. Para que quede perfectamente alineado. Entonces lo voy a montar y ahorita les mostramos los siguientes. Bueno amigos el siguiente paso. Ya ahorita tenemos el cigüeñal alineado en la marca con 40 grados. Y ya están inmovilizados los árboles. Como en la parte trasera con la placa. Como en la parte delantera con esta otra placa. Ok amigos ahora para introducir bien la herramienta. Aquí le tenemos que ir moviendo el ajustador. Si se fijan aquí no entra. Entonces le tenemos que ir dando vueltas hasta que entre la herramienta. Y ya quede. Entonces ahí ya entro sobre las guías. Aquí y ya aquí le metemos el tornillo. Para que quede ya. Para que no se nos mueva y ya quede. Después. Que lo tengamos ya apretado. Seguimos con el otro lado. Igual solamente es buscarle la forma. Hasta que entre la pieza. Y ya. Quedan los dos ajustados. Sus dos tornillos. Esta. Ahora la herramienta para el. Para los timing adjusters. Para ajustar el tiempo. Ya está alineados. Estos aquí. Estos también. Este también. Y ya están aquí sus tornillos y todo. Entonces ahora lo que vamos a hacer. Es apretarlo a 115 newton metro. Ahí está el primero. Y el segundo. Y lo mismo del siguiente lado. Y lo mismo del siguiente lado.